En este video vamos a hablar de un video que supuestamente refuta el argumento moral para la existencia de Dios. Y me parece muy interesante poder ver cuál es su argumento para refutar este argumento para la existencia de Dios. Y también me parece interesante poder hacer este video para sugerir alguna crítica sobre sus ideas. Y de esta manera hacer justicia a nuestra labor como personas que divulgamos conocimiento apologético que nos ayuda a defender nuestra fe cristiana derribando todo tipo de argumentos que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Así que vamos a analizar algunos puntos de este video. Este video es creado por el canal A Teología Analítica. Y vamos a ver desde el minuto 2 en adelante. Porque en los primeros minutos él explica lo que dice el argumento moral para la existencia de Dios. Y yo también te lo voy a explicar de forma muy breve. Existe. Conclusión. Dios existe. Aquí está entonces el argumento moral para la existencia de Dios. La premisa 1 dice que si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Número 2, los valores y deberes morales objetivos sí existen. Y la conclusión es que Dios existe. Por lo tanto, este video trata de decir que no es necesario que Dios exista para que los valores y deberes morales objetivos existan. En otras palabras, él está atacando la premisa 1 de este argumento. De que si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Entonces él dice, esto no sigue. No es necesario. Dios no es necesario para decir de que sí existen valores y deberes morales objetivos. Ahora, un pequeño resumen de este argumento. La idea de este argumento es decir que Dios es el fundamento de la existencia de los valores y deberes morales objetivos. Ya no dice que, ya lo explico en los primeros minutos del video, que una persona, por ejemplo, que es atea, tiene que creer en Dios para vivir una vida moralmente correcta. Una persona que no cree en Dios también puede apreciar estos valores y deberes morales objetivos. No se necesita la creencia en Dios para poder conocer estos valores y deberes morales objetivos. Lo que dice este argumento es que la existencia de Dios es necesaria como la base, como el fundamento, como la explicación ontológica de la existencia de los valores y deberes morales objetivos. Sin la existencia de este fundamento ontológico, los valores y deberes morales objetivos son solamente ilusiones. No tienen una característica real, no tienen una característica real, no son reales, son solamente ilusiones. Eso es lo que afirma este argumento. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cuál es la base desde el punto de vista del señor que creó este video. ¿Cuál es su base para decir que los valores y deberes morales objetivos existen? Porque él dice que sí existen, que sí es posible desde una perspectiva, una cosmovisión que no cree en Dios, desde una perspectiva atea, es posible decir que existen valores y deberes morales objetivos. Así que vamos a ver cómo él lo hace y vamos a sugerir algunos puntos de discrepancia. Ok, entonces dice que es muy simple, es sencillo sostener el realismo moral, es decir, es sencillo desde su punto de vista decir que sí existen valores y deberes morales objetivos. Ahora, quizás tú no sabes a lo mejor a qué se refiere o a qué nos referimos cuando decimos valores y deberes morales objetivos. A lo que se refiere este argumento y a lo que nosotros nos referimos cuando defendemos este argumento es que los valores y deberes morales objetivos son valores que son buenos o malos independientes de la opinión de las personas. Una cosa que es objetiva es independiente de la opinión de las personas. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4. En todos lados, ese es un dato objetivo, no depende de la opinión de las personas. Entonces nosotros decimos que hay valores, hay cosas que son buenas y malas independientes de la opinión de las personas. Siempre el ejemplo que nosotros damos es el del holocausto, de la matanza que hizo Hitler a muchos judíos, que ese evento es malo independientemente de que si él pensó que era bueno. O torturar a un bebé por diversión es algo que es malo independientemente de que si alguien piensa que es bueno. Bueno, entonces nosotros podemos apreciar que existen estos valores y deberes morales objetivos, cosas que son buenas o malas, o cosas que son correctas o incorrectas, que son independientes de la opinión de las personas. Ya a eso se refiere con valores y deberes morales objetivos. Entonces, va a ser interesante ver cómo él puede fundamentar estos valores objetivos desde un punto de vista naturalista, porque él es naturalista. Ahora, ¿qué es ser una persona naturalista? Es una persona que no cree en una dimensión fuera de lo material. Es decir, todo es materia, todo es naturaleza. No existe una dimensión espiritual, sino que todo es material. Entonces, es interesante, o va a ser interesante ver cómo lo hace, cómo él justifica, cómo él fundamenta la existencia de estos valores morales objetivos. Y aunque hay otras posturas, en este video se abordará la que acabo de mencionar, descartando la intervención, necesidad y existencia de cualquier entidad metafísica o superior. Entonces, quiere descartar cualquier entidad metafísica que está fuera de la materia, fuera de lo físico, para fundamentar la existencia de los valores y deberes morales objetivos. Recordemos que según el silogismo, si existen los valores y deberes morales objetivos, entonces Dios necesariamente existe. Pero esto es un claro non sequitur, puesto que desde el naturalismo es posible defender los valores y deberes morales objetivos. Ok, ¿es posible cómo? ¿Cómo lo hace? A ver. Los defensores de esta postura hay un punto de referencia objetivo básico. Ok, un punto de referencia objetivo básico en el cual se van a basar todos los valores y morales objetivos. ¿Cuál es ese punto de referencia? Todo lo que llamamos bueno es aquello que no produce dolor o sufrimiento innecesario y gratuito, ya sea a una especie o a una sociedad. Ok, entonces, este es el punto de referencia básico que fundamenta los valores y deberes morales objetivos desde un punto de vista naturalista. ¿Cuál es ese punto de referencia? Él dice, todo lo que llamamos bueno es aquello que no produce dolor o sufrimiento innecesario y gratuito, ya sea a una especie o sociedad. Entonces, el punto de referencia es aquello que no produce dolor. Es decir, algo es bueno cuando no produce dolor o sufrimiento innecesario. Ya, ese es el punto de referencia. El dolor o el sufrimiento. En otras palabras, yo voy a estar haciendo algo malo cuando estoy dañando a la especie o a la sociedad. Entonces, desde ese punto se puede condenar, por ejemplo, que una persona mate a otra persona porque no está contribuyendo a la propagación de la especie o le está haciendo daño a la especie. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos donde él ilustra cómo este punto de vista se lleva a cabo en situaciones de la vida real. No todo dolor es malo, ni todo placer es bueno. No todo dolor es malo. Entonces, aquí, ni placer es bueno. Entonces, es decir, primero nos está diciendo que el dolor hace que algo sea malo, ¿cierto? Lo que dice anteriormente es que todo aquello que no causa dolor, ¿Vamos lo que dice anteriormente? Dice, todo lo que no produce dolor es bueno. Pero aquí dice que hay dolores que son buenos, ¿cierto? Y hay sufrimientos que son buenos. Por ejemplo, un embarazo es algo bueno, puesto que conlleva un dolor necesario para la conservación de la especie. Ya, entonces, hay cosas, hay situaciones que van a producir dolor, pero que son buenas porque ayudan a la propagación de la especie. Ya. Entonces, algo es bueno. Podemos ir redefiniendo lo que él entiende por bueno, diciendo que algo es bueno cuando ayuda a la propagación de la especie. O en otras palabras, cuando no le hace daño a esa propagación de la especie. Asimismo, la violación es algo malo, independiente del placer que experimenta el violador, ya que transgrede la integridad y el bienestar de una persona. Ok. Es malo la violación porque transgrede la integridad, transgrede a la persona y el bienestar de la persona. Es decir, no es que sea malo porque la acción es mala en sí misma, sino porque le causa daño a otra persona. Entonces, yo creo que ya te puedes ir dando cuenta cuál es el problema con este concepto. Provocando dolor y sufrimiento innecesario y gratuito. De igual forma, podríamos profundizar en ello, afirmando que la pornografía es mala, ya que genera adicción, ansiedad y en exceso puede provocar disfunción eréctil. Ya, entonces, la pornografía es mala porque genera adicción, disfunción eréctil, cosas que no son buenas para la propagación de la especie. Porque si hay disfunción eréctil, el hombre no va a poder tener relaciones sexuales adecuadas y no se va a poder propagar la especie. Entonces, no es que el acto sea malo en sí mismo, sino que es malo porque daña la propagación de la especie o porque afecta el bienestar de una persona. Distorsión de las relaciones interpersonales y problemas psicológicos. Lo anterior es importante porque no depende de la voluntad ni de la interpretación humana con respecto a culturas, credos o épocas, sino que su objetividad es autónoma y práctica. Todo lo que llamamos bueno o malo solo es una representación gramatical tanto del dolor, sufrimiento o placer experimentada por la mañana. Entonces, todo lo que llamamos bueno o malo es una representación gramatical, es decir, ponemos en palabra lo que nosotros queremos decir con bueno y malo. Y en el fondo lo que estamos haciendo es describiendo cuando algo es bueno, estamos diciendo que es bueno, objetivamente bueno, porque ayuda a la propagación de la especie. Entonces, una representación gramatical no es que eso bueno o eso malo exista en sí mismo, sea necesario o sea verdad, sino que solamente una manera de describir estas conductas, conductas que ayudan a la propagación o no ayudan a la propagación del individuo. Esta postura por sí mismo es demoledora para el cristianismo y las principales religiones monoteístas del mundo. Ah, ok, es demoledora para nosotros, es decir, es la objeción que no tiene ninguna respuesta. Ya que es posible hacer juicios de valor a sus creencias, dogmas o doctrinos fundamentales. No solamente por motivos religiosos, sino porque el aborto es matar a un ser vivo y tú también deberías estar en contra de eso, porque estás diciendo que algo bueno es cuando tú haces algo que ayude a la propagación de la especie. Pero cuando estás matando a un ser vivo, no estás ayudando a la propagación de la especie. Pero desde el realismo moral podemos ver que el aborto consentido antes de las 12 semanas es moral y éticamente correcto. Antes de las 12 semanas, es decir, está asumiendo de que no hay vida antes de las 12 semanas, cuando toda la evidencia científica nos dice que la vida comienza en la concepción. Ya que no produce dolor innecesario, maternidad indeseada o sufrimiento infantil. No produce sufrimiento para la madre, pero sí produce sufrimiento para el ser vivo que está ahí. Del mismo modo, es fácil concluir que el Dios bíblico es moralmente despreciable y malvado al ser autor intelectual de invasiones, de cierres, masacres de mujeres y niños y esclavitud. Bien, eso es siempre una caricatura que se le pone a Dios, pero cuando se analizan los versículos bíblicos que hablan de eso en contexto, podemos entender que Dios tenía una razón para poder condenar todas las acciones que las otras naciones hacían. Fortaleciendo así el problema de mal que veremos en otros videos. Como seres sociales tenemos la libertad de catalogar y juzgar acciones bajo estándares morales impuestos por la sociedad. Por eso, hace unos siglos la esclavitud era buena, al igual que obligar a la esposa a tener relaciones sexuales con su marido sin... porque la esclavitud estaba permitida, pero no era que era buena. Algunas personas podrían haber pensado que era buena porque no entendían que el ser humano tiene valor intrínseco. Antes la esclavitud se permitía porque se tenía una concepción errada de lo que es el ser humano, no porque haya sido algo bueno. No importar si ella quería o no. Lo mismo con esto. Todas estas acciones que anteriormente estaban permitidas, no era que estaban permitidas porque eran buenas, sino porque se tenía una concepción errada de la situación. En hecho, estas normas impulsadas por líderes religiosos defensores de la supuesta moralidad objetiva. En cambio, desde el naturalismo ético... A ver, otro punto aquí. Que haya moral objetiva no significa que no podamos ir descubriendo cuál es el mandamiento exacto o la conducta exacta que tenemos que tener en distintas situaciones. El pasado, la historia del pasado, nos muestra que la moralidad no ha ido evolucionando, sino que se ha ido descubriendo por medio de la reflexión, por medio de un conocimiento bíblico más exacto, se ha ido descubriendo cuál es el valor objetivo o la acción objetiva que se tiene que realizar en una determinada situación. Entonces, no es que la moralidad vaya cambiando, sino que nuestro entendimiento de lo que es bueno o malo va cambiando. Si se escuchan un grito, es mi bebé que está gritando. Como moral, hay una base objetiva que no necesita en lo más mínimo apelar a seres fuera del universo o de... Bien, entonces yo creo que ya podemos tener una idea de lo que él nos está diciendo con este video. ¿Cuál es su argumento principal? Entonces, podemos decir que su argumento principal es decir que no necesitamos a Dios para anclar los valores modales objetivos porque existe otra manera de fundamentarlos y esta manera o el punto de referencia o la base para fundamentar los valores objetivos desde un punto de vista naturalista es si la acción causa dolor o sufrimiento. Es decir, si la acción causa dolor, es mala. Si no causa dolor, es buena. Entonces, ¿cómo podemos responder nosotros a este tipo de razonamiento? Bien, hay algunas ideas que podemos decir con respecto a esto. Primero, que este señor al parecer es un naturalista del tipo de Richard Dawkins, a mí me parece. Y por lo tanto, él debe creer lo siguiente. Richard Dawkins en uno de sus libros dice En el fondo no hay diseño, no hay propósito, no hay mal, no hay bien, solo hay indiferencia, sin sentido, somos máquinas propagadoras de ADN. Es la única razón de ser, de todo ser viviente. Esto lo digo para que quede un poco claro cuál es la visión, la cosmovisión que está detrás de este razonamiento. Y Michael Bruce también dice La posición del evolucionista moderno es que los humanos tenemos una conciencia de la moralidad porque tal conocimiento es de valor biológico. La moral es una adaptación biológica no menos de lo que son las manos, los pies y dientes considerado como un conjunto de afirmaciones racionalmente justificables sobre un objetivo. La ética es ilusoria. La ética es ilusoria. Por eso explicaba al principio que en un punto de vista naturalista la moralidad es una ilusión. Lo bueno y lo malo es una ilusión. Como él también lo expresaba, decía que lo que nosotros decimos como bueno o malo es una representación gramatical. No es que realmente exista, sino que es una representación en palabras de estas conductas o acciones que son buenas en el sentido de que ayudan a la propagación de la especie o malas, sino ayudan a eso. Dice, aprecio que cuando alguien dice ama a tu prójimo como a ti mismo piensan que se están refiriendo a algo más allá de sí mismo. Sin embargo, esta referencia verdaderamente no tiene fundamento. La moralidad es sólo una ayuda para la supervivencia, la reproducción y cualquier significado más profundo es ilusorio. Entonces, ya tenemos claro más o menos cuál es la conmovisión de este señor y cuál es la conmovisión que está detrás de este razonamiento. Por lo tanto, yo pienso que el problema está en que se tiene que definir si se está haciendo una discusión ontológica o epistemológica. Porque la ontología se preocupa de la realidad objetiva de las cosas y la epistemología se ocupa de cómo nosotros llegamos a saber que algo existe o no. El argumento moral sostiene que de forma ontológica Dios tiene que ser el fundamento de la moralidad porque si Dios no existe la moralidad no existiría porque la moralidad es algo real, es una realidad no es algo ilusorio como lo quieren hacer creer este tipo de personas que tienen una conmovisión naturalista del mundo. Entonces, para que ellos puedan decir que algo es bueno o malo tienen que pedir prestado estos conceptos desde nuestra conmovisión porque desde su conmovisión no existe lo bueno y lo malo solo existen conductas. En el fondo él igual como que lo reconoce un poco y dice que lo bueno y lo malo es una representación gramatical. La pregunta es si realmente existe lo bueno y lo malo existen valores objetivos desde un punto de vista ontológico es decir, de que si ellos existen de forma real y nosotros creemos que sí porque cuando una persona agrede a un niño solo por diversión es una acción que es intrínsecamente mala no es que sea mala porque le hace daño al niño o porque eso no propaga la especie humana es mala porque es intrínsecamente mala y desde nuestro punto de vista nosotros podemos justificar eso diciendo de que Dios existe y que los valores y deberes morales que nosotros apreciamos y seguimos vienen desde él como un ser perfecto como un estándar perfecto al cual nosotros tenemos que llegar pero desde un punto de vista naturalista no se puede condenar este tipo de actos porque no se puede decir que es malo para poder condenar a una persona que hace esto que agrede a un niño solo por diversión tú tendrías que decir bueno lo que tú estás haciendo es malo porque le hace daño al niño y evita la propagación de la especie ¿cierto? pero ahora la persona que hace mal puede decir bueno pero ¿por qué es realmente malo? si si no existe Dios no existe Dios y yo soy producto de la evolución soy un animal que está solamente haciendo lo que sus genes le dicen que que tiene que hacer ¿por qué lo que estoy haciendo es intrínsecamente malo? yo tengo razones suficientes para hacer esto yo lo estoy haciendo porque me siento bien porque lo siento hacer desde mi naturaleza y de manera que está bien está bien lo que estoy haciendo la persona puede creer que está haciendo bien ahora tú para condenarlos claro dices pero es que está mal porque le está haciendo daño ¿por qué hacerle daño a una persona es malo? ¿por qué es malo? ¿por qué es intrínsecamente malo? si lo que estoy haciendo es solamente pescar materia agarrar materia y hacerle algo a la materia es como si tú pescaras no sé una pelota y le hicieras daño a la pelota desde un punto de vista naturalista donde todo es materia donde somos evolución donde somos como los animales cuando un león mata a una cebra la mata pero no la asesina ¿cierto? entonces si somos el producto de la evolución ¿por qué por qué pensar que los conceptos de bueno y malo existen? el hacer daño es simplemente hacer daño ¿por qué hacer daño es malo? entonces en este punto de vista del naturalismo parece que es arbitrario decir que una conducta es es mala intrínsecamente mala a lo más que se puede llegar es que no 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 ayuda al florecimiento de la especie pero ¿por qué es intrínsecamente malo? al parecer no existe una justificación efectiva para decir que algo es bueno o malo en otras palabras las propiedades morales de una acción son difíciles de justificar en una como visión naturalista porque ¿cómo es posible que la materia diera paso a una concepción moral de algo? cuando hablamos de algo moral estamos hablando del valor que tiene algo el valor intrínseco tú y yo valemos como seres humanos porque tenemos un valor intrínseco todos los seres humanos podemos darnos cuenta que el ser humano es especial tiene un valor intrínseco porque es humano porque es humano ahora ese valor intrínseco nosotros creemos que es así porque Dios lo ha dado porque Dios es un ser real con características morales perfectas y que creó a los seres humanos y por esa razón nosotros tenemos valores morales por esa razón nosotros valemos porque somos especiales ahora si tú no quieres creer eso y quieres creer que somos producto de la evolución tú tienes que creer algo similar a lo que pasa en el reino animal que en el reino animal sobrevive el más fuerte y por lo tanto yo puedo matar a mi compañero si es que yo lo considero una amenaza para mi especie y no estaría mal porque es así como actúa el reino animal es por naturaleza pero nosotros tenemos otra naturaleza somos distintos entonces desde un punto de vista naturalista es difícil entender cómo estos conceptos morales de buenos y malos pueden justificarse al parecer la justificación que dan es siempre arbitraria es decir es malo porque daña a las personas pero por qué por qué dañar es malo esa es la pregunta es la pregunta ontológica la pregunta de la naturaleza real de las cosas porque estas personas como él dijo en el video él cree los valores morales objetivos cierto los valores morales que son objetivos que no dependen de la opinión de las personas pero para que no dependan de la opinión de las personas tiene que haber algo trascendente que nos trascienda un fundamento trascendente porque el fundamento que ellos nos dan es aún una opinión de las personas es subjetivo es el daño es el sufrimiento pero son situaciones subjetivas entonces parece más razonable pensar que los valores morales objetivos están mejor fundamentados en un ser trascendente de naturaleza moral que decir que lo bueno y lo malo estos valores morales objetivos tienen como punto de referencia el daño o el sufrimiento que son características materiales la naturaleza de los valores morales es metafísica no es física entonces ahí está la pregunta como ellos pueden decir que algo es bueno o malo en una cosmovisión naturalista entonces yo creo que para que ellos sean consistentes no deberían usar estos términos no deberían introducir la moralidad en su cosmovisión pero ellos saben de que si no lo hacen así va a ser difícil condenar ciertos actos que si pasan en el reino animal y que si pasaran acá sería desastroso porque se daría paso a un relativismo insostenible las personas podrían matar por hambre como va a ser en el reino animal y creo que la ausencia de la creencia en Dios puede llevar a personas a pensar de que somos como animales y todo está permitido permitido entonces para no hacer este video más largo esas son las ideas que yo quería expresar de este video porque nuestra labor es como lo explicaba en un video tratar de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y es necesario poder derribar estas murallas estos pensamientos para que la persona esté más receptiva para creer en Dios y poder recibir el evangelio si la persona que hizo el video me está viendo sería interesante ver cuáles son sus pensamientos con respecto a esta idea bueno yo me despido y espero que este video les haya sido de mucha bendición bye bye